Bienvenidas y bienvenidos a Enclave Política. La crisis carcelaria en Ecuador está revelando muchos temas y al mismo tiempo uno solo que en sí mismo prueba otras realidades. Los centros penitenciarios no están bajo el control estatal. Y si esto ya es grave, la matanza de más de 230 detenidos en lo que va del 2021 es una responsabilidad estatal, del gobierno en concreto, que ahora se quiere trasladar solo a las mafias que actúan dentro de las prisiones que controla el gobierno. Es preciso a esta altura preguntarse, ¿se trata de un genocidio con responsabilidades concretas en el Estado? De esto queremos conversar con el ex defensor del pueblo, Ramiro de Vanera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ramiro, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Antes de empezar, la noticia del día es un escándalo, hay una revelación muy grave, entre comillas voy a decir esto de revelación, porque ya en su momento se hizo de cómo grandes fortunas, grandes millonarios y ahora presidentes y expresidentes lavaron plata en paraísos fiscales. ¿Qué te dice a ti que además en la última campaña electoral se presentó una denuncia con aquel entonces candidato Guillermo Lazo? Claro, que ha salido a la luz lo que ya sabíamos, es decir, esto no es nuevo, se lo conoce desde hace muchos años, han sido las denuncias que se han presentado contra Guillermo Lazo, en Chile también se sabía contra Piñeira, se presentó las denuncias en el Consejo Nacional Electoral cuando Guillermo Lazo presentó su candidatura, el Consejo Nacional Electoral negó el tema, como Guillermo Lazo lo estaba negando públicamente también, pero todo el Ecuador sabía que Guillermo Lazo tenía plata en paraísos fiscales, lo que dice Pandora Papers es conocido. Ahora tendrá que dar respuestas, el presidente Guillermo Lazo le debe respuestas al país en este momento, tendrá que decir cómo tenía ese dinero, por qué tenía ese dinero y sobre todo el país a través de la Asamblea tendrá que conocer si es que había evasión de impuestos a través de ese dinero, que eso es lo realmente importante. Claro, porque las fortunas aquellas de las que estamos hablando en general y ahora en particular con tres presidentes en funciones, dan cuenta de que buena parte de esas fortunas se hicieron en base a evadir impuestos en los países donde se originaba la fortuna y esto ya no es solamente un problema ético, sino también moral, pero sobre todo, ¿qué consecuencias de orden legal podría tener? Bueno, consecuencias de orden legal clarísimas, la ley dice que no se puede evadir impuestos, lo que hay que discutir es a nivel internacional y Naciones Unidas ya se ha pronunciado en el sentido de que se tienen que eliminar en el mundo los paraísos fiscales porque son los espacios en donde las personas pueden ocultar, ocultar, no tener su riqueza, ocultar su riqueza y ese es el verdadero problema. Naciones Unidas ha avanzado un poco en esto, pero claro, hay países a los que no les interesa, especialmente los que mantienen los paraísos fiscales y a pesar de que se lavan a cara públicamente diciendo que en sus territorios ya no hay paraísos fiscales, todos sabemos que no es así y ahí existen pues las grandes fortunas. Claro que sí, pero bueno, no era el tema de la invitación, pero efectivamente sería, sí es bueno tener en cuenta este elemento de actualidad, pero lo de fondo ahora con respecto al tema del día planteado, Ramiro, es que hubo una matanza, más de 234 personas han fallecido, han sido asesinadas en este año y en la última se calcula ya que son 119. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el valor que le das a esto en términos incluso institucionales y políticos? Orlando, otra vez estamos hablando de esto, es la tercera vez en el año que estamos hablando de una crisis carcelaria y de una nueva matanza y esta ya sin dimensiones conocidas, en América del Sur, no se diga en el Ecuador. Justo el 2 de octubre se celebraban 29 años de Carandirú, donde murieron 111 prisioneros, esta suma 119. Exactamente, exactamente, es una tragedia, ojalá que los ecuatorianos tengamos realmente la posibilidad de entender lo que está pasando. Si es que en cualquier otro espacio existiera 116 muertos de una sola vez, comprenderíamos, claro, como es en las cárceles, muchas veces pensamos que esto en las cárceles puede ocurrir, que está dentro de las posibilidades, no puede ocurrir en las cárceles tampoco. Es verdad que en las cárceles hay bandas, es verdad que en las cárceles están tomados por grupos de poder, pero para eso el Estado debe ejercer su poder de control, de seguridad, y no puede permitir que esto ocurra. Tiene ido de las manos, está clarísimo. La gran responsabilidad recae en el anterior gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, que destruyó la institucionalidad de los centros de rehabilitación, además de todo el aparato de justicia, disminuyó todas sus competencias, le quitó presupuesto. Aquí están las consecuencias. Los guardias dejaron de tener capacitación y además dentro de un espectro de corrupción amplísimo, amplísimo. El gobierno no tiene control, necesita buscar ayuda urgente. ¿Por qué mencionas la palabra corrupción en este caso? Porque es lo que menos han tratado los medios de comunicación, el tema de la corrupción. Efectivamente hay otros medios de los cuales estamos hablando muy puntualmente, pero ¿por qué la palabra corrupción? ¿Qué implica eso? Yo recuerdo hace muchos años que estaba abocado al estudio penitenciario, se decía que las cárceles movían más plata que las aduanas. No sé si sea cierto y no sé si ahora sea cierto realmente, pero esto nos da la dimensión de toda la cantidad de dinero que mueven las cárceles. Por tráfico de licor, por tráfico de drogas, por tráfico de armas, por los beneficios que puedes tener al interior de las cárceles, por cómo arriendas las celdas, los televisores. Es decir, adentro hay todo un funcionamiento mafioso, inclusive en donde las personas que no tienen poder deben someterse a los que sí tienen poder. ¿Y quiénes permiten que ese poder exista? Los propios guardias, los propios servidores públicos, porque también lucran de aquello. Es decir, ¿cómo se puede entender que exista un ingreso de armamento tan grande como el que se encuentra al interior de las cárceles sin que los guardias penitenciarios no se enteren de esto? Esto es netamente corrupción. Cuando existen las requisas a las madres, a las hermanas, a los hijos, en donde son requisas que realmente violan los derechos humanos cuando las armas están pasando por otros lados. Pero la ministra de gobierno, Alexandra Vela, ha dicho que, por ejemplo, primero dijo la semana anterior que la policía no controla las cárceles. Y en la rueda de prensa de este último fin de semana, el día de sábado, dice que efectivamente la policía y los militares tienen control sobre las cárceles. Lo tendrá ahora. Y si eso es así, ¿qué responsabilidad tienen los policías y los militares? Porque lo que encuentran en la última requisa son 13 armas, pero son armas de corto alcance, mientras que las que usaban para dinamitar, volar y asesinar a los demás eran de alto calibre. Claro. Bueno, el rato que empecemos a separar la seguridad por responsabilidades, simplemente vamos a fracasar. No podemos decir las Fuerzas Armadas tienen un nivel de seguridad, la policía otro, los guardias penitenciarios otro, viendo la crisis que sufrimos. Aquí hay que entender esto de manera integral. ¿Que sí tienen que tener participación las Fuerzas Armadas en caso de emergencia? Por supuesto que sí. Nadie puede negar eso. ¿Que eso no significa que se autorice la violación de derechos humanos? Por supuesto que no. Pero que la policía y los guardias penitenciarios también deben tener participación. Sí, fue un error las declaraciones de la ministra del gobierno de intentar separar los ámbitos de seguridad. Creo que después, cuando dio las siguientes declaraciones, en el sentido de que se involucraría la policía y las Fuerzas Armadas, quiso enmendar su error. Y esos errores no se pueden cometer frente a una crisis de esta magnitud. Cuando tú mencionas la palabra violación de derechos humanos, primero mencionaste corrupción, ahora violación de derechos humanos. ¿Dónde está eso? ¿Cómo se explica? Porque lo que menos menciona el presidente en la rueda de prensa es violación de derechos humanos. Y lo que menos menciona la ministra de gobierno y la comandante de policía es violación de derechos humanos. ¿Por qué entonces habría esto? Bueno, visto desde dos ámbitos. Primero el anterior. Todos sabemos que los derechos humanos en las cárceles no se están cumpliendo porque el Estado ha perdido el control. Los mismos sistemas de educación están exterminados en las cárceles. Los de salud, los de trabajo, los propios privados de libertad te dicen que los talleres no están funcionando, que no tienen dónde desarrollar sus actividades. Que pasan encerrados en las celdas. Que pasan encerrados en las celdas. Es decir, aquí ya tenemos un ámbito de violación de derechos humanos. Y no se le ha querido poner hasta el día de hoy una cabeza de derechos humanos al sistema. Creo que sí es un acierto lo que ha hecho el gobierno de Guillermo Lazo en este momento de poner a la cabeza del organismo técnico de rehabilitación social a la Secretaría de Derechos Humanos. Porque el único enfoque que se le estaba dando era el de seguridad. Y si se quería pelear cuerpo a cuerpo con las mafias organizadas al interior de las cárceles, iba a pasar lo que pasaba. Murieron muchísimas personas que no eran parte del conflicto. Y eso hay que entender. Por supuesto. Muchas personas además estaban a punto de cumplir su pena. Otras no estaban ni con sentencia. Podrían salir libres porque no se cumplía los requisitos para ser juzgados y demás. Bueno, pero ahí interrumpo porque hay dos cosas básicas que son incomprensibles. Es decir, que ya no pueden pasar. Uno, ha quedado evidenciado que no se estaba llevando un control individualizado de las personas privadas de libertad. Es decir, que no se sabía quiénes estaban en qué pabellón. Y esto, sabiendo que las personas sentenciadas y las personas que no tienen sentencia están juntas. No hemos logrado separar a esas personas sin saber quién está en qué pabellón. Pues son errores que no se puede entender. O sea, son inexplicables frente a una posible política pública. Porque además incluso la propuesta que hizo en su momento Andrés Arós, candidato a la presidencia, acompañado incluso con declaraciones de Ernesto Pazmiño, quien era defensor público en su momento, de un posible indulto fue retomado por el anterior director de las cárceles, Fausto Cobo. Dijo que iba a haber un indulto de 5 mil presos y eso alivianaría muchísimo. Y yo digo ahora sí, incluso habría evitado que algunos de aquellos que iban a ser indultados fallecieran en esta ocasión. ¿Es posible dar un indulto a estas alturas para resolver esta grave crisis de hacinamiento que lleva más del 40% de lo que caben en las cárceles? Es posible. Siempre es posible dar un indulto. Siempre estaremos a tiempo. Lamentablemente no se lo hizo cuando se debía. En la pandemia tuvimos la posibilidad de dar los indultos. Se hizo un reglamento, inclusive con respecto a los indultos, que fue absolutamente restrictivo. Y se dice que fue restrictivo porque no querían que Jorge Glass, que es un preso político, pues se acoja a los indultos. Tiene la posibilidad de salir con ese, claro. Exactamente. Y los indultos giraron alrededor de las 60 personas en el país, cuando otros países contaron los indultos por centenas, inclusive llegaron a más de mil. Con medidas alternativas, como mandarles a la casa a las personas que habían cumplido más del 60% de la pena. Por supuesto. Tuvimos la oportunidad y no lo hicimos. Pero que ahora es momento para hacerlo, sí, es momento para hacerlo también. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Ramir, y volvamos enseguida para conversar sobre lo que implica para el Estado ecuatoriano esta situación. Y en términos de derechos humanos, ya lo he dicho. Pero de ahí que viene. Vamos a la pausa y volvemos con Ramiro de Vaneira, ex defensor del pueblo. Vaneira, ex defensor del pueblo. Vaneira, ex defensor del pueblo. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. A través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y ahora abordamos un tema doloroso, lamentable. La crisis carcelaria y la matanza en las cárceles ocurrida la semana pasada en Ecuador, en particular en Guayaquil, en la penitenciaría del litoral. Y seguimos conversando con Ramiro de Vaneira. Ramiro, ¿esto es responsabilidad del Estado? ¿Se puede trasladar toda la responsabilidad del Estado y en ese sentido a la autoridad máxima que es el presidente Guillermo Lazo? A ver, es responsabilidad del Estado absolutamente. Es decir, cuando existe este tipo de matanzas y no se garantiza la seguridad de las personas, esto es responsabilidad del Estado. Más cuando las personas no tienen libertad de acción. Claro, claro. Están en un centro del Estado. Están encerradas, exactamente. Así que es responsabilidad del Estado. El gobierno de Guillermo Lazo lleva cuatro meses, tiempo en el que ya debía haber dado algunas respuestas. Por ejemplo, cosas que la gente no sabe y que fue un error terrible, es que el gobierno anterior, el de Lenín Moreno, dejó hecho una planificación que presentó a la Asamblea el 23 de mayo, un día antes de irse. Y claro, al menos era una planificación que debió haber seguido el gobierno de Guillermo Lazo. Pero el gobierno de Guillermo Lazo ni siquiera nombró a la cabeza técnica del organismo técnico durante los cuatro meses. Y esos errores no se pueden cometer. No vamos a decir que es culpable todo lo que ha pasado, pero hay cosas, hay detalles que debió haber hecho. Y por lo menos puede tener a la cabeza técnica del organismo técnico. Pero hay responsabilidades de orden, digamos, institucional. Porque el hecho de no haber dado la amnistía que planteó en el gobierno de Guillermo Lazo han concluido dos matanzas, una en julio y ahora en septiembre. Eso, por ejemplo, algunos consideran que se tratan de delitos de lesa humanidad. Incluso, y tú conoces perfectamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le alerta dos ocasiones al gobierno de Lazo y sobre eso no hay ninguna respuesta. Sí, no hay respuesta porque esas observaciones que realiza la SID no son vinculantes, digamos, porque no se hacen en un proceso de resolución individual. Por supuesto que un gobierno tiene que estar atento a lo que dice el órgano que observa a nivel americano los derechos humanos. Pero no ha habido respuesta en ese y en otros temas, sin duda alguna. Mira, las cárceles parece ser que son un problema coyuntural. Saltan cuando hay una matanza en este sentido. Y no lo digo solamente para el gobierno de Ecuador. También lo digo para los órganos internacionales de derechos humanos. Me parece que ya es hora de que los sistemas americanos y el sistema universal avancen más en cuanto a controlar la situación de las personas privadas de libertad. No hay una convención con respecto a eso tampoco. Apenas hay unas reglas mínimas de tratamiento a los reclusos. Me parece que ya es momento de que los órganos internacionales sí avancen más en cuanto a obligar a los estados a los tratamientos que se dan. ¿Cómo valoras esta corriente de pensamiento que se plantea, incluso desde algunas personalidades afines al gobierno de Guillermo Lazo, de que como son presos, bien muertos están? Y que si se matan entre ellos, ¿qué culpa tiene el gobierno? Bueno, esto revela algo que incluso ya se ha ido construyendo como un sentido común entre el cierto sector de la población. ¿Hasta dónde los presos son dignos de cualquier suerte, del abandono y hasta de la muerte en esas condiciones? ¿Con decapitaciones, explosiones de bombas en las celdas en las que había más de 15 personas? ¿Metían una granada, explotaba eso y adiós? Sí, bueno, esto es parte de la ignorancia, de la insensibilidad e indolencia de lo que pasan con seres humanos. Muchas personas que comentan esto no tienen pues hermanos, padres, madres, hijos y que muchas veces no son responsables de lo que se les acusa. Y no son de los que están planteados en narcotráfico ni nada. Exactamente, sí. Entonces, hay que entender esto. Yo la otra vez tomé contacto con una señora en donde tenía a su hijo seis meses de cumplimiento de pena y no podía todavía obtener la libertad. Entonces, ¿qué pasaba si ese hijo de la señora era una de las personas que moría? ¿Qué responsabilidad del Estado de demás? Cuando ya tenía que haberle dado la libertad, ni siquiera en la mitología había podido cumplir eso. Esos son los casos que no sabemos. Es decir, la sociedad sí tiene que cambiar y ponerle un rostro más humanista a todos los seres humanos, a todos los seres humanos. Porque además, yo citaba en una cuenta de Twitter algo que mencionaba Fyodor Dostoevsky en su momento, en el siglo pasado, además, de cómo se trata a los presos es el reflejo de nuestra sociedad, decía él en su momento. Y en este momento, ¿cómo le estamos tratando a los presos ecuatorianos? Que además suman miles, más de 30 mil presos están en las cárceles, con una capacidad para 20 mil, en algunos casos excede el tamaño de las cárceles a la cantidad de gente que está detenida, porque incluso este fin de semana se les dejó sin comida. No se les dio comida y un preso encerrado no puede salir a la tienda a comprar comida, sino que depende de quién le abastece. Entonces, ¿de qué se hace el mamá todavía eso? Claro. Dostoevsky estuvo encerrado en muchísimos años, sabe de lo que hablaba. Así es. Ciertamente, sí. Conectando la pregunta que tú haces, no quiero dejar de lado lo que ha dicho la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento respecto a seguimiento de medidas en el sistema penitenciario muy importante. Es casi una suerte para el gobierno que pueda tener unas líneas dadas por la Corte Constitucional. Tiene que seguirlas. ¿Y qué está diciendo la Corte Constitucional? Está diciendo, mire, los estados de excepción son insuficientes. Debe planificar a mediano y largo plazo. La planificación que presentó Lenín Moreno no está bien hecha. Se hizo al apuro, no participaron todas las instituciones del Estado, no participó la sociedad civil, no participaron expertos. Hay que hacer una planificación en este sentido. Y hay que llevar adelante toda una planificación de estructura. ¿Qué le añado yo? Lo que tiene que hacer todo gobierno en todo espacio de la sociedad. Seguridad, indispensable. Derechos humanos, por supuesto, y desarrollo. Si es que no hay desarrollo al interior de los centros penitenciarios, sencillamente no estamos cumpliendo con los objetivos de rehabilitación y de reincorporación. Y desarrollo significa actividad, actividad productiva, educación, estudio, trabajo. Esto es lo que significa el desarrollo. La atención psicológica ha mencionado, Ernesto Pazmiño, de que no hay psicólogos. No hay psicólogos criminalistas que puedan atender a esas personas violentas que pueden provocar esta situación. Exacto, y esta es parte de los derechos humanos. Es decir, toda afectación en salud, física o mental, que no pueda tener una atención, sencillamente es violación de los derechos humanos. Pero ahora, Ramiro, mira, frente a lo que tú planteas, el presidente en la rueda de prensa a la que salió dijo, no somos magos, no podemos resolver los problemas del día a la noche o de la noche a la mañana, pero dijo, tenemos 75 millones. Y una periodista le pregunta, ¿y qué pasa con esos 75 millones? Son para los próximos cuatro años. Si uno divide 75 millones para cuatro años, sabemos que esto es insuficiente por cualquier lado. No digo solamente para atender la situación actual, sino para atender lo que acabas de mencionar, educación, salud y trabajo. ¿Cómo se entiende esta reacción del presidente que con 75 millones podría resolverse el problema en cuatro años? A ver, hay cosas que no se entienden. El presupuesto general del Estado en cárceles, el año pasado fue de alrededor de 100 millones de dólares. El gobierno no gastó todo lo que tenía, gastó 90. Es decir, frente a todas las necesidades que existen, ni siquiera se logra gastar todo lo que se tiene. Para un año. Para un año, exactamente. Lo cual ya es un absurdo. No puede haber desarrollo real en las cárceles si este presupuesto no crece al menos del 50%. Estoy hablando del mínimo indispensable para cumplir con todos los requisitos que se tienen. Y este 50% significaría un presupuesto alrededor de 150 millones al año. Esto es lo que se requiere como mínimo. Lo que está planteando Guillermo Lazo es generar más o menos, un poco menos de 20 millones al año, al presupuesto de los 90 millones. Va a ser insuficiente. No va a poder cubrir con todas las necesidades. Vamos a tener los mismos problemas. Para que dé muestras del gobierno de Guillermo Lazo, para solucionar el problema de las cárceles, primero, primero tiene que tener presupuesto. Y luego va a ser otras medidas de política pública. Como, por ejemplo, controlar lo que hemos dicho, los temas de corrupción y capacitar, formar ciertamente a los guías penitenciarios, incluyendo a unos nuevos. Además, parecería que lo que dio a entender, puede ser que interprete a mi modo también las declaraciones del presidente, esos 75 millones ayudarían para restablecer lo que se dañó en las cárceles, con los bombazos, los motines y demás. Es decir, no hubo ni siquiera control para evitar que se dañen las cárceles. Es decir, el presupuesto de mantenimiento incluso se redujo a cero. No, sin duda alguna. No tenemos claro qué pasó. Además, ocurrió algo que no es lo deseable. Bueno, ya tenemos del tercer secretario en cuatro meses en este gobierno. ¿No es cierto? Cuando ingresó el anterior secretario, que no era del gusto de todo el mundo, pero al menos dices, tienes una cabeza por la que vas a empezar a trabajar. Pero tres meses después, renuncia. Renuncia para ir a otro puesto. Es decir, ahí uno ve qué importancia real se le está poniendo al seguimiento de la política pública en las cárceles. Si tienes un secretario tres meses, ¿por qué no ponemos uno definitivo que se aboque realmente a trabajar con respecto al tema? Y las respuestas nos la da la historia. Los centros penitenciarios son de segundo orden en el país. Las matanzas como esta se aguantan. Se aguantan un momento, se aguanta el golpe durante unos días y luego todo el mundo se olvida porque se trata de las cárceles no más. Esto es lo que tenemos que cambiar como sociedad. La pregunta, ¿hasta dónde tiene responsabilidad también, y voy a decir esto con mucha finura, la prensa que ha estigmatizado a los presos, colocándoles prácticamente como una escoria y al mismo tiempo, colateralmente, tratando de salvar la imagen del presidente Guillermo Lazo, que sabemos responde a los intereses también de esa prensa y la prensa responde a los intereses del gobierno. Te digo esto por dos razones. La primera es que efectivamente se ha estigmatizado mucho, después se baja el tono, se aleja el tema hacia otros temas y al mismo tiempo, por otro lado, no se señalan las causas reales. Esto no contribuye a debatir adecuadamente, lo hacemos tú y yo, lo hacemos algunos medios, pero efectivamente la sociedad no debate esto, no discute esto. Claro, porque no es un tratamiento serio. Y la estigmatización de las personas privadas de libertad es de siempre. Es histórico, por supuesto, una persona privada de libertad que sale a la sociedad difícilmente puede conseguir trabajo. Aunque haya sido inocente. Aunque haya sido inocente, exactamente, la estigmatización se lleva, se lleva por delante y esa es una situación que se tiene que trabajar socialmente. Esto añadido a que ya nuestra sociedad no es la de hace 30 años, no es el criminal, no es el que robaba, otro tipo de criminalidad me refiero. Ahora la sociedad tiene problemas mucho más serios con respecto al narcotráfico, al lavado de activos. Si hemos visto cómo ha subido los índices de criminalidad, por ejemplo, en Guayaquil, están muy altos y esto tiene mucho que ver con el narcotráfico. Si la respuesta que se piensa dar es continuar llevando a la cárcel a microtraficantes, esa es una respuesta incorrecta si no damos realmente una solución al origen del problema, el verdadero narcotráfico. Gracias, Ramiro. Este tema es complejo, difícil de abordar en media hora, pero bueno, estamos para eso. Muchas gracias. Gracias a Ramiro de Valle Negra, es defensor del pueblo del Ecuador a propósito de esta llamada crisis carcelaria, que como crisis parecería que se sostiene en el tiempo ya más de dos años, porque efectivamente desde el 2019 viene arrastrándose esta crisis. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.